El periodista René Delgado señala en la mesa de despierta con Lourette que México requiere de una política de seguridad que reponga la paz y la libertad. Noticieros Televisa, el periodista René Delgado habló en la mesa de despierta con Lourette sobre las próximas elecciones y dijo que México requiere de una política de seguridad que reponga la paz y la libertad. Señaló que se debe votar por aquel candidato que el elector considere que puede sentar los cimientos de una política de seguridad que reponga la paz y la libertad. Además, destacó que sin paz y sin libertad no hay democracia, ni estado de derecho, e incluso no podría existir una economía sana. Se deben poner los cimientos porque los 12 años que lleva el país inserto en este espiral de la violencia quizás sean los mismos cimientos que se requieren. Para salir de la violencia, me resulta lamentable que en plena temporada electoral no se logró garantizar la seguridad para votar y ser votado, porque el número de candidatos muertos es considerable. El periodista René Delgado comentó que se debe votar por aquel candidato que guarde la mayor sintonía con el principal partido que lo apoye o lo postule, pero debe tener el propósito de desterrar o al menos de aminorar la corrupción. El periodista René Delgado, destacó que se debe votar por el candidato favorito, pero por la puerta correcta. Si uno vota por el partido equivocado no vamos a lograr sanear el régimen de partidos y lo más conveniente es beneficiarnos de privilegiar al candidato y al partido de nuestra preferencia. Tenemos que salir de los partidos satélites y de los que han hecho un negocio. El periodista dijo que se debe votar a partir de lo que ha hecho el presidente y de su trayectoria y agregó que se tiene que votar con esperanza, pero sin ilusiones, es porque las expectativas que han generado el conjunto de los candidatos es francamente elevado y en esa medida hay que poner los pies en la tierra y los votos en la urna. Con información de Despierta con Louret LSH seguir leyendo, encuentran avión de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica.